Una ciudad que te cuida, te hace la vida más fácil. Por eso todos los días trabajamos para hacer posible una ciudad donde puedas crecer, soñar y proyectar. Donde te puedas desarrollar, trabajar en lo que te gusta. Una ciudad más accesible, más inclusiva, más ordenada, transparente y sustentable. Así es Concordia. Y todos los días la hacemos posible entre todos. Concordia. Concordia. Tiene futuro.